Este es un video promocionado a la cultura española. Espero que lo disfrutes. No eres suficiente en mi mente, escucho el despertar. Mis inseguridades me revenen de poder amar. Recuérdame quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Mi vida es un libro culminado en interrogación. Me amas con pasión, que me cuesta sentir. ¿Crees que fuerte soy cuando no puedo seguir? Dices que jamás tu amor se alejará. Y por un momento ya olvido de quién soy. Creyéndote, yo te creeré. Lo que dices de mí, te creeré. ¿Quién soy en este mundo? Te lo debo a ti, que crees en mí. Me has dado intentidad y un valor que nunca antes sentí. Me amas con pasión, que me cuesta sentir. ¿Crees que fuerte soy cuando no puedo seguir? ¿Crees que fuerte soy cuando no puedo seguir? Dices que jamás tu amor se alejará. Y por un momento ya olvido de quién soy. Creyéndote, yo te creeré. Lo que dices de mí, te creeré. Todo lo que soy lo traigo y te lo debo solo a ti. Lo que he logrado Dios es por tu amor a mí. Me amas con pasión, dime qué estás sentir. ¿Crees que fuerte soy cuando no puedo seguir? Dices que jamás tu amor se alejará. Y por un momento ya olvido de quién soy. Creyéndote, yo te creeré. ¿Qué dices de mí? Te creeré. Te creeré. Yo te creeré. Te creeré. Lo que dices de mí. Te creeré. Te creeré. Te creeré. Te creeré. Gracias.